como una paraguaya ambarete, eso es lo que es ella. Angélica, Denis, ¿cómo te va? Bienvenida a Venus. Hola, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Angélica, por favor, el gusto es todo nuestro. Te quería consultar un poco, ¿hace cuánto que te mudaste a España? Pues llevo 16 años ya en España. ¿16 años? Exacto, me vine con 22 añitos. Guau, ¿y te imaginaste cuando eso que ibas a estar trabajando en esto que estás trabajando ahora? Para nada, para nada, porque yo como ingresé en la Universidad Nacional de Asunción, vine pues pensando que iba a trabajar en lo que yo había estudiado. Pero resulta que, mira, me encontré con esto y ha sido lo mejor que he podido hacer. ¿Cómo es el tema de la paga en esto, Angélica? Porque la gente dice, sí, se gana mucho, se gana poco. ¿Cómo es ese tema para que la gente tenga un poco más clarito el panorama? Se gana bien. A ver, realmente lo bueno que cuando entras en esta empresa, que es una empresa del gobierno, pues que te van pagando, pues empiezas siendo maquinista, luego maquinista principal, hasta hacer fiesta de maquinista, y varía el sueldo de entre un 2.000 euros a 5.000 euros. Guau, o sea que es bastante bien. Angélica, y contanos un poco, vos te fuiste allá con muchos sueños, terminaste trabajando en otra cosa distinta a la que estudiaste, pero me imagino que de igual forma fue un gran sacrificio para vos estar lejos de tu país en un comienzo. La verdad que sí, al principio me costó bastante, me tuve que adaptar a todo, al país, a la costumbre, todo nuevo, pero luego, pues gracias a que me he ido esforzando, pues he podido lograr mi objetivo. Entonces, estamos hablando de una minoría de mujeres que trabajan en esta profesión, ¿cómo te sentís al respecto, Angélica? La verdad que me siento orgullosa, y me gustaría, pues aprovechar, y como las mujeres, muy pocas, o sea, no tenemos tantas oportunidades, y que si tú puedes y quieres, puedes lograrlo, y yo creo que esto es, me gustaría que le sirviese a aquella persona que está ahí, dice, mira, creo que no voy a poder, que no voy a poder hacer esto, yo creo que si quiere, puede lograrlo. Guau, qué poderoso mensaje el que estás dando, Angélica, y me imagino que así como vos, hay muchos paraguayos que están remándola allá en la Madre Patria. Sí, hay bastantes, la verdad. Pero bueno, lo importante, bueno, sales de tu país, vienes a trabajar, buscas un futuro mejor, y lo importante es lograrlo, y yo creo que también los otros compatriotas también están a lo mismo, ¿sabes? Por supuesto. Angélica, ¿formaste ya tu familia allá? No, aún no, he estado de novias, me he dedicado más a estudiar, a ver, ahora que ya estoy libre, ya estoy de todo, o sea, que ya estoy bien en todo, pues, puedo formar mi propia familia. Ay, me encanta, qué hermoso, bueno, un mensaje que pueda dejar, Angélica, a las paraguayas, que por ahí quieren dedicarse a trabajos que no son precisamente, predominantemente de mujeres, sino que buscan un poco salir adelante, más allá de las fronteras que de pronto nos imponen. Sí, a ver, quiero tanto para las mujeres y también especial para los niños pequeños, esos niños que no tienen ninguna posibilidad, porque yo cuando era pequeña tenía muy pocas posibilidades, que estudie, que haga lo que sea, y que luche por sus objetivos, y que las mujeres podemos con todo. Da igual en qué sector estés, y da igual que seas de otro país y de dónde eres, si tú quieres lograr tus objetivos, lo puedes lograr.